Una importante capacitación recibieron funcionarios del municipio de Nancagua correspondiente a los diversos mecanismos y procesos judiciales que deben llevar a cabo los trabajadores municipales para la atención de los usuarios de las redes CENAME y Chile Crece Contigo. Los cursos en los que participaron representantes y funcionarios con directa atención de niños y jóvenes de diversos estamentos del municipio colchahuino fueron impartidos por el Santa Cruzano Instituto Nuevos Conocimientos en los que se entregaron herramientas parentales y de parentalidad activa para una correcta y efectiva atención. Está coordinada por el Instituto de Nuevos Conocimientos. Nosotros, la idea central es lograr algún tipo de capacitación en lo que eran las habilidades parental y parentalidad activa dentro de lo que son los ejes temáticos de lo que es la red CENAME y la red de protección. Más que nada, actualizar algunos ejes centrales que trabaja la red Chile Crece Contigo acá con convenio con la Municipalidad de Anancagua y encuadrar un poco en algunos temas asociados a los procesos judiciales que se tienen que trabajar siempre con el usuario. Entregar a los padres herramientas o tips de trabajo con sus hijos y que ellos puedan desarrollar, de repente ser padres es complicado, todos sabemos, nadie nos enseña a ser padres, entonces la idea es que con estos talleres nosotros favorezcamos todo lo que es paternidad y esta paternidad obviamente sea responsable. La idea es que los niños, los padres más que los niños, puedan manejarse estas conductas que son habituales de niños y que sabemos que son difíciles a cierta edad. La situación consiste en implementar a toda la red comunal es una implementación que va dentro de lo que exige el programa. Llamamos a los jardines, a salud, a educación, también viene vivienda de la EGIS, las habilidades parentales, bueno, tanto de los niños, ver las difusiones que tienen ellos, tanto en el desenvolvimiento en el hogar como en el colegio, en las otras redes que tienen ellos. La retroalimentación es la retroalimentación que sirve para poder adquirir nuevos conocimientos y eso difundirlo a la comunidad. También hay algunos beneficiarios, porque es importante que hay una coordinación importante entre los funcionarios y también con los papás en estos casos y también algunos funcionarios de algunos jardines que tengo entendido que también están participando. Es importante hacerlo una buena inversión y por qué no hacerlo desde los pequeños, para que de una u otra manera ellas tengan el gran beneficio de tener una igualdad para el bienestar diario de su vida diaria prácticamente, porque antiguamente estos programas no estaban desarrollados en las comunas y nosotros estamos marcando el hincapié, tanto el alcalde como este consejo municipal, hemos tratado de hacer lo mejor posible por nuestra comunidad y especialmente por nuestros niños que son ellos el futuro de Chile. O sea, la base importante son de los pequeños, que reciben los beneficios, que tengan las garantías de un bienestar en su vida personal. De esta forma que los diversos agentes de los departamentos del municipio Nancahuino, entre los que destaca salud y educación, entre otros, ahora cuentan con estas importantes herramientas que van en directo beneficio de los menores de la comuna. Me pareció adecuada lo que tiene que ver con estimular pautas de crianza, lo que significan los roles de trabajo con los niños, tanto de los papás como de los funcionarios. Nos dejó hartas cosas claras, nos actualizó un poco respecto a algunos programas de cómo funcionan, así que estamos conformes. Es interesante, son temas que uno no maneja y es importante saber ese tipo de temas, cómo uno puede cuidar a los niños que lo rodean y a los propios niños de uno. En forma legal uno ya por lo menos sabe a quién acudir en caso de que haya algún niño que esté con problemas o alguna familia que uno note que esté complicado en estos casos. Estuvo bien buena porque yo trabajo con una población, soy la técnico de la posta de Yaquil, entonces yo estoy encargada de pesquisar a los niños, de ver el desarrollo, todas esas cosas, y si hay maltrato y todo. Entonces nosotros, esto nos sirvió para ver que lo que estamos haciendo, está haciéndolo bien, lo estamos haciendo bien. Estamos perquisando bien, estamos rescatando niños y estamos haciendo bien la tarea. Eso nos ayudó. Una muy importante iniciativa del municipio de Nancagua, aprovechando los diversos beneficios de capacitación disponibles para ir en ayuda de los vecinos de su ciudad. ¡Suscríbete al canal!